Cómo hacer llamadas en frío y no morir en el intento es lo que vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, así que acompáñanos. Cómo hacer llamadas en frío y no morir en el intento es lo que vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy. El programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, ya saben ustedes, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad, de calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso, ¿no? Y hoy estamos un jueves más, jueves 28 de julio del 2022, caramba, ya se está acabando. El primer mes del segundo semestre es increíble cómo pasa el tiempo, así que espero de todo corazón que esos proyectos, esas planificaciones, esos objetivos que se hayan planteado, lo estén trabajando de manera intensiva para conseguir esos resultados deseados, ¿no? Y bueno, hoy, como les decía, vamos a hablar sobre cómo hacer llamadas en frío sin morir en el intento, que es un tema de pronto difícil, pesado, mucha gente no le gusta por toda la connotación que esto significa, lo vamos a ver. Pero claro, ya saben, antes de entrar en esta fabulosa entrevista, invitarles a todos aquellos dueños de empresas, gerentes de comerciales, de ventas, de marketing y todo aquel profesional que busque implementar un sistema para captar leads calificados de manera constante, predecible y escalable en el tiempo. Es decir, cada mes tú tengas la certeza de, basa en tus objetivos, cuántos prospectos puedan venir calificados a tu ambiente, a tu negocio, B2B sobre todo. Esto es lo que nosotros enseñamos a través de nuestras mentorías, Leads for Sales. KatiaMau.com es las mentorías, pueden revisar muchísima más información. Así que, pues bueno, echa esta cordial invitación, echarle un vistazo, que realmente está estupendo. Si quieren realmente cambiar ese proceso en sus negocios, pues, y asegurar las ventas. Este es, digamos, la gasolina de todo negocio, echarle un vistazo a nuestras mentorías. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Y estoy realmente muy contenta porque estoy acompañada de un querido amigo. Él se llama Francisco Camacho, que nos acompaña desde el Perú. Así que, mi querido Francisco, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias, Katia. De verdad, agradecido por la oportunidad de estar aquí. Que me puedas entregar un espacio de tu tiempo para poder dar mi gradito de arena, ¿no? Hemos conversado en varias ocasiones y la verdad que es bien complicado este tema de llamar el frío. Que es el tema que queremos tomar el día. Que vamos a hablar. Y sí, cuando hemos conversado, como tú bien dices, en varias ocasiones, bueno, salió esta temática. Y voy a comentarles en forma general que sí que es difícil, ¿no? Si no se lo sabe tratar y aquí nos vas a dar todos los hacks, los tips, aquellas cosas que a ti te han funcionado para que puedas fluir de manera inteligente y conseguir el máximo provecho al hacer este proceso dentro de las ventas que son llamadas en frío, ¿no? Que habrá muchísimos sectores que lo manejan, sí o sí lo manejan, no en todos. De hecho, por comentarles que nuestra propuesta de valor dentro del East for Sales, que les había comentado hace un momento, aplica para no hacer nada de lo que tenga que ver en frío, ¿no? Sino más bien trabajar otros procesos como estrategias de atracción e incluso de prospección, pero sin manejar esto. Por eso era lo importante de traer este tema al escenario con tu expertise, porque como bien digo, hay sectores que todavía lo siguen manejando y que seguramente esto va a servir de mucha utilidad. Así que bueno, antes de entrar en materia, mi querido Francisco, me gustaría que te presentes. Así eres Francisco Camacho, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Francisco Camacho, me dedico a las ventas por pasión, por elección. Me encanta este rubro tan hermoso que es vender, ¿no? Llegar al corazón de las personas a través de este servicio tan hermoso que es el intercambio, ¿no? De algo por un bien. Y bueno, yo me dedico hace 18 años a las ventas, brindo algunas charlas a equipos comerciales y también trabajo con equipos comerciales. Hoy por hoy estoy trabajando en una empresa acá en Perú, que es Importaciones Sudamérica. Estoy como Key Account Manager. Y le estoy echando los kilos, ¿no? Le estoy echando los kilos, tratando de que avance, de que se mueva este hermoso trabajo y que podamos alcanzar los objetivos. Y la verdad que ese título sale de no morir en el intento, ¿no? Cuando llamas, porque a veces puedes sentirse hasta como que te quieres morir cuando llamas a alguien y te sientes tan nervioso, te sientes tan preocupado por lo que pueda decirte la persona que al final no sabemos qué hacer. Y es normal tener miedo. No tiene nada de malo. Ahora, el tema es poder dominar el miedo, ¿no? Hacer esta llamada. Y para eso necesitamos estar preparados. Entonces, este... Qué bien este preámbulo. Y nuevamente, gracias por estar aquí, mi querido Francisco. Tú bien dices, ¿no? Esto genera de pronto, cuando sabemos que vamos a agarrar el teléfono y hablar con alguien que nunca, de pronto, que ni espera la llamada y que no nos conoce, genera ese miedo, ¿no? Esa tensión, esa adrenalina que comienza a fluir en el cuerpo. Y esto hace, pues, que de pronto nos comportamos de cierta forma que no va a ayudar a que esa llamada tenga un buen término. Entonces, algo que mencionas que es muy importante es prepararnos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos preparamos para, una, ir controlando estas emociones, este miedo bien normal que puede salir, y, bueno, ir trabajando ya dentro de la llamada y ya nos irás comentando? Primero que nada, lo que tú comentas, lo que tú haces, este, Katia, es espectacular. Porque primero yo tengo que saber a quién voy a llamar. Y para eso necesito conseguir leads. Y leads buenos, potentes, poderosos, que me permitan alcanzar mi público objetivo, ¿no? Porque si no sé hacia dónde voy, no voy a llegar a ninguna parte. Ese es un punto súper importante, y muchas personas no lo tienen en cuenta. Piensan que solamente es buscar el teléfono y llamar. Y listo, no. Buscar el lead según donde yo tengo que dirigir mis esfuerzos, es lo que me va a ayudar a mí. Entonces, la prospección, es un tema que tú dominas, lo tienes que enseñar a mí también. Es la primera parte del camino. Entonces, prospectar buenos clientes, y saber quién es la persona que toma la decisión para lo que yo vendo o ofrezco, ¿no? Y un tema muy importante es que, dentro de la segunda parte, es tener buenos hábitos. O sea, yo no puedo pretender que hoy ir a llamar, y decir, me meto al mundo de las ventas, y quiero llamar y ser el mejor cerrador de llamadas, ¿no? Porque la llamada es el primer paso. Uno realiza una llamada, y eso no quiere decir que ya se cerró la venta. Probablemente tengamos cuatro o cinco reuniones. Saber que todo es un proceso. Claro. Generar hábitos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Ser disciplinado. Es súper importante ponerse objetivos diarios, ¿no? Ok. Si yo quiero conseguir tantos clientes, tengo que llamar a tantas personas. Es probable que al principio no tengamos una forma. Entonces, es bueno también elaborarse un speech que esté orientado hacia donde queremos ir, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo una llamada haciendo hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Camacho, soy ejecutivo de cuenta de la empresa tal. Me podría regalar un momento, señor, porque quiero venderle. Ya por haberle dicho que eres una ejecutiva de ventas y que quieres venderle y todo, ya no estamos empezando bien. Incluso el timbre de voz. Es muy importante en una llamada. Es muy diferente decir, hola, Jorge. Te saluda Francisco Camacho, de Importaciones Sudamérica. Me encantaría que me regales un minuto de tu tiempo para contarte sobre el producto que estoy vendiendo. Y quedarse callado en el cambio. Es el silencio del vendedor. Es tan difícil porque los vendedores normalmente somos habladores. Nos gusta hablar bastante. Si te das cuenta, estoy hablando y no paro de hablar. Entonces, y cuando digo, y me gustaría reunirme contigo, me quedo en silencio. Para que la otra persona asimile la información que le estoy dando. Esperar. Esperar. Yo creo que ha sido para mí una de las cosas que me ha permitido tener mejores llamadas. Porque yo te digo, cuando me preguntaron, Francisco, ¿cómo haces tantas llamadas? Ah, yo no me gusta llamar. Le digo, ¿cómo? ¿No te gusta llamar? Entonces, entiendo. No, es que me puse objetivos. Desarrollé hábitos. Fui disciplinado. Creé un speech. Tuve tiempo de descanso entre llamadas, ¿no? Hacía silencio. Para que la persona que está en el otro lado me pueda responder. No sé si te ha pasado, Katia, que alguna vez te han llamado para hacerte algo y te han hablado cinco minutos y ni siquiera te han dejado que le digas hola. O toca interrumpirles, ¿no? A mí me pasa. Y es que, qué interesante. Gracias por esas reflexiones y esta recapitulación que tú mismo has hecho, ¿no? Del tener buenos hábitos, del saber manejar los silencios, de prepararse un speech, de la preparación antes, ¿no? ¿A quién voy a llamar? ¿Quién es? Bueno, incluso esto me va a ayudar como puntos de conexión y de química para saber con quién estoy hablando, quién está al otro lado, ¿no? ¿Cuál es ese interlocutor? Dentro de esto, el tema de manejar el silencio, el tema del descanso entre cada llamada, y ahí me surge varias cosas, ¿no? El timbre de la voz, el no decir que, bueno, de manera pasiva, le vengo a vender, ya de por sí. Es que no nos gusta, y tú debes saber, ¿no? Como seres humanos, ya poniéndonos del lado del consumidor, y todos somos consumidores de una u otra forma, ¿no es cierto? Ponernos del lado que no nos gusta que nos vendan. Nos gusta comprar. O sea, nos gusta tener el protagonismo. Entonces, si ya oímos que es un vendedor, pues mal vamos, ¿no? Y como tú bien dices, a veces ni siquiera nos dejan hablar. Yo tengo que interrumpir y decir, discúlpeme, este no tengo, no me interesa, gracias. Yo en ese caso, y mis hijos me dicen, mami, eres muy corta, y le digo, es que sí, mi tiempo vale hora, y si yo no he planificado una llamada, y al menos no abordan, como deberíamos abordar, que es lo que estás comentando, pues mucha gente cierra. Cuando la gente no lo hace bien, esto genera un cansancio, ¿no? Es decir, esto no funciona. ¿Qué podrías decirles a estas personas? Porque hay muchos, ¿no? Dentro de tantas áreas commodities, ¿no? Como es los seguros, la telefonía, que ya te abomban con tanta llamada, no sé cómo hacen, y cómo tienen permisos en las bases de datos para llamarte y todo. Pero, ¿qué les dirías adicional de estos, no? ¿Qué otros hábitos adicional de la disciplina, de manejar el silencio, del timbre de voz, de la preparación, podríamos ir incorporando para que estas llamadas en frío que a las empresas, como estrategia, lo hacen, lo podrían conseguir, conseguir una mejor tasa de cierre, ¿no? Mira, a todos los que se dedican a llamar, a todos los que se dedican a vender por teléfono, yo les diría que la persona que está al otro lado es un ser humano, igual que él, que corre sangre por sus venas, tiene huesos, que come hamburguesas, que sale a la calle, a la playa, no sé, a pasear, son personas iguales que nosotros. Entonces, no, no tengas, no hagamos grande a las personas, no idealicemos a la persona, no pensemos que la persona que está al otro lado mide 10 metros. Es igual que nosotros. Tiene un trabajo. Y si es una persona, por ejemplo, de compras, el trabajo de la persona de compras es comprar. Entonces, cuando yo llamo a uno de compras, tengo que saber que le estoy, estoy desarrollando su trabajo. Si lo hago bien, esa persona me va a captar mejor. ¿No? Lo que sí creo es que tenemos que saber a quién llamamos. Voy a llamar a un gerente general, tengo que saber que el gerente general está bien ocupado. Entonces, mis tiempos tienen que ser menores y tengo que hacer un elevator pitch. O sea, uno más rápido. Así como los tiburones que tienes que vender en 20 segundos. no tienes 20 segundos para captar la atención con un gerente general. Eso sí. Con uno de compras es diferente. Claro. ¿No? Porque, escucho. Porque tú decías, ¿no? Bueno, no es lo mismo llamar a un gerente de compras que al gerente general. Sin duda, dentro de cada y en ambientes B2B debemos trabajar, tú bien mencionabas que es un proceso, no va a ser solo una llamada, sino que las personas de por sí debemos entender que va a haber una serie, es un proceso, una serie de llamadas de comunicaciones y negociaciones con diferentes interlocutores dentro de la empresa y que pues cada cual tiene su premura, su premisa, su punto de, su ángulo que va a ayudar a complementar para que esa negociación funcione, ¿no? Tú mencionabas al gerente general, bueno, no tiene tiempo y tengo que lanzarme un elevator pitch tipo tiburón. ¿Cuál sería, cuáles son los componentes básicos para que ese elevator pitch funcione? No decirle que eres vendedor, ese es el número uno y más importante, ¿no? Saludarlo como una persona y tú también presentarte como una persona, ¿no? Causar emoción, conseguir lo que necesita, ¿no? Decirle, por ejemplo, saludarlo, hola, ¿cómo estás Jorge? Te saluda Francisco, necesito un minuto de tu tiempo, lo que te voy a proponer te va a gustar, te va a encantar y va a ocupar, va a brindarte lo que tú necesitas en este rumbo. Tiene que ser súper rápido y necesitas captar en cinco segundos primero su atención para que él te pueda escuchar. Si yo le digo a un gerente general que soy un ejecutivo de cuentas, ya ahí me cuelga. Probablemente me pueda recordar algunos familiares también, porque a veces los gerentes están tan ocupados que no tienen el tiempo para poder responder, entonces me ha pasado que en algún momento he llamado tanto que he dicho que soy un ejecutivo y el gerente me ha dicho que no tengo tiempo para esto. Entonces, repito, el poder decirle que lo que tú le vas a dar le va a gustar. Permíteme un tiempo, soy Francisco Camacho, no soy un vendedor, soy Francisco Camacho, un ser humano como tú y de forma rápida. Esto es bueno para ti. Esto que te voy a ofrecer va a satisfacer la necesidad que tú tienes en eso. ¿Y qué decir cuando la persona del otro lado a pesar? Lo que te he estado observando. Claro, perdóname. ¿Qué decir cuando la persona del otro lado te dice, mira, no es el tiempo, ahorita no tengo tiempo, discúlpame? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, esto es, creo que una de las, el 50% de las llamadas usualmente es así, ¿no? Entonces, decirle, perfecto, entiendo que ahorita no me vas a tomar en cuenta, pero me gustaría igual, de igual forma, enviarte la información. Nosotros tenemos que estar en la mente de la persona, porque te aseguro que en una semana ya no vas a ver ni siquiera que lo llamaste. Entonces, tú necesitas hacer el seguimiento a esa persona. El trabajo de ventas es seguimiento. Entonces, yo tengo que decir, ok, perfecto, entiendo que ahorita no necesitas, pero permítame tu correo para enviarte la información. Ya tienes el correo, ya tienes el teléfono, el correo le puedes hacer seguimiento. Tienes que elaborar un correo que no sea aburrido, que sea directo a la vena, ¿no? Y que le diga exactamente lo que necesitas, que tú tienes la pastilla que necesita esa persona para poder curar su dolor de cabeza. Y esa persona cuando vea tu correo va a decir, ok, a la siguiente semana vas a volver a llamarlo. Yo te hago una pregunta, Katia, ¿te acuerdas lo que almorzaste el martes de la semana pasada? No. Entonces, tenemos que hacer seguimiento, no solo la llamada, ese seguimiento. tenemos que impactar con un correo que sea sencillo, pero que vaya directo a la vena. Qué bueno que topaste, genial, qué bueno que topaste el tema del seguimiento. Y en esto hay mucha gente que tiene esa disyuntiva, ya, perfecto, tengo claro que tengo que hacer seguimiento. pero cómo no caer en esa persecución donde diga es como canzón y bueno, es que no me interesa, claro, también dependerá de la narrativa y cómo lo haga. Y luego, ¿con qué frecuencia hago? Por ejemplo, estamos iniciando la semana, la llamada, la persona me dice, no, no tengo tiempo. ¿En qué? Y esto, bueno, digamos, en forma general va a depender del sector, de tu producto, de muchas cosas, pero en general. Bueno, necesitamos hacer preguntas. cuando me digan que no, ok, perfecto, entonces, ¿en qué momento es que vas a realizar tu compra para poder participar de esta licitación? Me gustaría ser tu proveedor, me gustaría que me dejes la oportunidad, dime para no estar llamándote en qué momento te llamo. Ah, mira, llámame en 15 días. Siempre te van a dar una respuesta. Necesitas hacer la pregunta. El problema es que tenemos miedo de decirle, pero ¿cuándo te puedo llamar? No, lo hacemos ahí por favorcito, decimos, no es como que ustedes deben decir en una llamada, no decir, de frente, porque la persona que está al otro lado tiene que entender si tú eres un profesional de ventas. Entonces, el profesional en ventas sabe que puede hacer preguntas y estas van a ser respondidas. Tiene la seguridad. Necesitamos seguridad a la hora de llamar. No es como que, ¿no? No es tan sencillo. O sea, necesitamos que nuestra pregunta sea potente y tener preguntas. O sea, tenemos una lista de preguntas según las respuestas que nos van a dar. Por supuesto. Y claro, tú has mencionado algo muy importante que es elaborar estas preguntas inteligentes a la hora de plantear y sacar más información para poder continuar con este proceso y seguimiento. Y has dicho algo muy importante que es seguridad. Y ahí, ¿cómo trabaja, Francisco, esa mentalidad que es súper importante todos los días para quien está en el sector de ventas? Porque para mantenerte flotable, ¿no? Porque a veces con tanta negativa, negativa, puede ir bajando esa autoestima, puede ir bajando la motivación de ese profesional que tiene que hacer todos los días X llamadas y que, bueno, dice, capaz que esto no va por ahí. ¿Cómo manejas tú el trabajar con tu mente? han sido tantas cosas, Katia, pero puedo comentarte algunas. Por ejemplo, entendí que ya él no está por sentado. Así que no voy a, el 50% de la respuesta está comentado. Ya sé que el 50% me van a decir que no, así que yo voy y nunca decir. Así que eso acorta un poco las posibilidades. La seguridad te la da el hacerlo tanto. Llamar seguido, sin miedo, como digo yo acá, sin miedo al éxito. Llamar seguido, y seguir, y seguir, y seguir, y que te conteste mal. Saber que la persona que está ahí es igual que tú. Esa seguridad te la da el tiempo. La práctica, ¿no? La práctica. Incluso el hecho de poder, cada persona siempre va a aprender más si hasta lo enseña. Entonces, el día que yo comencé a llamar, dije, voy a enseñar a llamar, porque me daba bien. Y comencé a enseñar y mientras iba enseñando iba aprendiendo más. Siempre se aprende más en esta fase de maestro, ¿no? Donde tienes esa responsabilidad y vas asimilando y buscando nuevas formas de matizar todo lo que ya aprendes de mejor manera. Mi querido Francisco, ya se nos viene el tiempo muy corto, realmente es una delicia estos momentos. Yo aprovecho un montón, disfruto tanto de compartir con gente como tú y todos los que han pasado por aquí que nos aportan su granito de arena en conocimiento, en know-how, sobre todo basado en esa experiencia del día a día, que obviamente es mucho más que estar solo recibiendo conocimiento teórico, ¿no? Así que bueno, estamos por terminar, pero no me gustaría irme sin que, pues, comentes palabras finales tuyas para la audiencia. Bueno, yo te agradezco, Kepia, del espacio, de verdad me siento honrado de poder participar aquí y de poner mi gradita de arena. Siempre pienso que al mundo, al mundo vine a servir, ¿no? Este, y, este, y nada, para lo que necesiten en todo lo que esté relacionado a las ventas, estoy para servirles, le pueden encontrar en LinkedIn como Francisco Camacho que se viste en ventas. Muchas gracias. Gracias a ti y nos quedamos con eso, ¿no? Con la capacidad que todos tenemos con los dones y las habilidades que se nos han dado y que las hemos desarrollado y que las seguimos desarrollando para ponerlas al servicio de los demás. Así que pues bueno, nuevamente darte las gracias a ti, mi querido Francisco y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes y ya que están en los podcaches, por favor, no olvidarse de dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque hace esto que el podcast siga creciendo. Si les gusta el formato de vídeo, ya saben, ahí está el canal de YouTube y pues bueno, estar ahí al otro lado, esto, darles las gracias porque sin esto no existiríamos nosotros. Así que si saben también que este contenido, alguien que tiene que hacer llamadas en frío y que a veces le ven desmotivado, pues compartan este contenido que es completamente gratuito y que esta persona podrá copiar algo, captar algo y pues que se mejore ese día a día, ¿no? esto es lo que busca el podcast, mejorar el ecosistema empresarial. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. No se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chao, chao. 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 Chao.